En un mundo lleno de enseñanzas religiosas contradictorias, es esencial distinguir entre los falsos evangelios y el verdadero evangelio de la gracia. Muchos siguen falsos evangelios que enfatizan el logro personal y también el mérito propio. Se notice que debemos ganar nuestra salvación a través de nuestras obras y esfuerzos es solamente una ilusión. Otros caen en la trampa de los falsos evangelios de la prosperidad material, que prometen riquezas y éxito mundano como señal del favor divino. Sin embargo, esto distorsiona el verdadero mensaje del evangelio. El legalismo también ha engañado a muchos, llevándolos a creer que su relación con Dios depende de seguir rigurosamente reglas y normas externas. Pero esto no es el verdadero evangelio de la gracia. En contraste, el evangelio de la gracia nos revela el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Nos dice que somos salvos por gracia y no por nuestras obras porque ninguna cantidad de fuerza humano puede ganar la salvación. La gracia de Dios nos libera del peso del pecado y de la necesidad de ganarnos su amor. Nos muestra que Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz y sólo a través de su sacrificio podemos ser reconciliados con Dios. La gracia transformadora nos lleva a responder con gratitud y obediencia a Dios como una expresión de nuestro amor y gratitud por lo que ha hecho por nosotros. El evangelio de la gracia es un mensaje poderoso que debemos compartir con otros. No se trata de imponer reglas o logros personales sino de compartir el amor y la gracia de Dios. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En un mundo lleno de falsos evangelios el verdadero evangelio de la gracia destaca como una fuente de esperanza y liberación. Nos invita a dejar de confiar en nuestros propios esfuerzos y a confiar en la gracia de Dios para transformarnos y guiarnos hacia una vida plena. En él solamente en Cristo hay salvación. Solamente por gracia somos salvos. Recuerda la luz de las escrituras deja el descubierto las obras de las tinieblas.